Maya Venga Echepen Sos Cuero Mari Decían que no llegaba y aquí llegó Túmbalo Muéte ese mambo Dale, 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 dale Túmbalo Esplótala Muéte ese mambo Vaya El codo Se te prendió 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 Decían que no llegaba y aquí llegó Es mi música Repímbalo Dale, 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 dale No hay que caiga Suelta, salón Suelta, salón Suelta, salón ¡Suscríbete! 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 ¡Respíntalo! Decían que no llegué, aquí llegó ¡Es mi música! ¡Ja! ¡Respíntalo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Suéltaselo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!